Dos trabajadores que se encontraban laborando en la colocación de tubería de un proyecto de drenaje en el cantón Las Palmas de Aldea La Grandeza del municipio de San Pedro Zacatepeques se quedaron soterradas en una zanja de aproximadamente 5 metros. Vecinos de Aldea La Grandeza, autoridades auxiliares, elementos de la Policía Nacional Civil y bomberos voluntarios de San Pedro Zacatepeques trabajaron por un lapso de dos horas para rescatar con vida a las personas soterradas. Se van a acercar muy a la orilla. Así ahora, Vicva. Devanten esa pierna ese. ¿Dónde está la orilla? ¿Quieren agua? Bueno, venga, venga, pongan sus cascos. No se sale. Dale más. Dale más. ¡Curra poco! Ahí, ahí. ¡Inquiérralo! 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 Raúl! ¡Inquiéptimo! ¡Inquiéptimo! ¡Inquiérralo! ¡Inquiéptimo! 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 ¡Buenco! ¡Inquiéptimo! Caracol! ¡Inquiétimo! ¡Inquiéptimo! Un Doneita! Espénito puede sal El Iseo Hernández, de 20 años de edad, originario de Aldea Piedra Grande de San Pedro Zacatepeques, lo rescataron con vida y fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, bomberos voluntarios y vecinos se quedaron laborando en el fondo de la zanja para rescatar a la otra persona. ¡Aguadre bien! ¡Aguadre bien! ¡Aguadre bien! ¡Aguadre bien! ¡No tienen nada que hacer, por favor! ¡Miren, haga el brazo para allá! ¡Póngale! Pero cuando era llevado hacia la ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial, ya no contaba con signos vitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Autoridades auxiliares y vecinos se hicieron presentes, quienes lamentaron la tragedia. Pues lamentamos este hecho, ya que la tarde de hoy suscitó un percance aquí en el proyecto de drenaje que se está construyendo de cacería Entre Ríos para Cantón Las Palmas, ya que los señores están trabajando ahí y esas personas quedaron soterradas. Después hubo un derrumbe y prácticamente pues, según me comentan en esos momentos que ya falleció una persona y el otro pues lo trasladaron al Hospital Nacional. No, a nosotros nos informaron, o sea que ellos estaban en el tiempo de trabajo y entonces estaban colocando tubos. Los dos que quedaron soterrados estaban abajo en la zanja y se les vino un derrumbe. O sea que la tierra no la estaban manipulando, sino sencillamente la zanja estaba terminada y ellos estaban trabajando abajo y se les vino un derrumbe. Eso fue la información que a nosotros se nos dio. A nosotros nos llegó el informe de la auxiliatura a las 5 de la tarde. O sea que cuando venimos ya casi habían sacado al primer joven, gracias a Dios vivo. Ahora ya el segundo pues ya no tuvo la misma suerte, tardó mucho y fue golpeado fuertemente por un tubo y entonces ya falleció. La persona fallecida fue identificada como Carlos Santos, originario del municipio de Malacatán, quien se quedó en el interior de la unidad 253 de Bomberos Voluntarios de San Marcos. Sin embargo, las autoridades están a la espera del Ministerio Público. Donde nos indicaban que un trabajo que realizaban aquí vecinos del sector de Aldea La Grandeza, pues habían unas personas soterradas donde estaban sofecando un drenaje para la instalación de tubería. Al venir encontramos a los vecinos tratando de rescatar a las personas. Ya en un arduo trabajo, pues conjuntamente con vecinos, se logró rescatar al joven Eliseo Hernández Pérez de 20 años, con residencia en Aldea Pieralande. Este joven presentaba golpes y posibles fracturas del pie izquierdo. Según información de vecinos, indicaron que Carlos Santos se comunicó con familiares en horas de la tarde. Les indicó que no llegaría al municipio de Malacatán, ya que él estaba aprendiendo a manejar automóvil. Imágenes Dolman Ardiano, reporta Josué Ardiano.